Y tirarás... Más de mí me lo contigo, gente de zona Puerto Rico me lo regaló,�當és ¿Quién está bien? ¡Dominicano y eléctrico! ¡Y venga a ir a su aburrido! ¡Esta copa de gozadera! ¡Ella vino a la candidatura! ¡Era el trago calizuela! ¡Cuánto rico nos regaló! ¡Y la trabora se venga! ¡Dominicano y eléctrico! ¡Dominicano y eléctrico! ¡Dominicano y eléctrico! Eléctrico! La cruz está vinculada La cruz está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador pinl品 Urures con Paraguay Sereno con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando La la gistra de los latinos ¡Venga a ir a la Rosaria! ¡Venga a 평geņos San María! Tiene la boca de Venezuela Cuánto rico, no lo digas Si la mamá me quiere No digas lo que me suena No digas lo que me suena Dímelo, sé Y si no, 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 no No digas lo que me gustó No digas lo que me gustó Cuánto rico, no lo digas No digas lo que me suena 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 Vamos, Guatemala La fiesta se entrega No digas, Maricaragua El sabor se cuela Dentro de Cuba El mundo se entrega Si tú eres latino Saga tu base Hola citamos a la goza la tira Vaya Romeo me la conta Oh! Es algo que me suena Cuánto rico, no lo digas No digas lo que me suena No digas lo que me suena Y hasta hoy Maricaragua Interés lo que me suena No digas lo que me suena No digas lo que me suena Mira, yo te amo Tiene lo sé Y si no, no lo digas Qué enamor accusedру No digas lo que me suena ¡Wantos, ricos, molinos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.